Quasar TV, las noticias de Michoacán. Niños con expresiones felices participaron en actividades con motivo de su día en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, donde se sintieron exploradores estilo Indiana Jones. En estas actividades gratuitas, los pequeños descubrieron más acerca de los animales y aves prehistóricos. Yo pinté un fósil y desenterré uno. Estoy buscando la información del fósil que acabo de colorear. Empecé a pintarlo y quedó como tono de roca, ahora sí. Y la idea es que ellos experimenten lo que es un explorador del pasado, en donde ellos van a poder encontrar en un arenero algunas réplicas de dinosaurios, de aves, de animales y vegetales que se encontraron hace muchos millones de años. De los fósiles, encontrar fósil y colorearlos. Muy bien, ¿te divertiste? Sí, mucho. ¿Estás contenta? Sí. Todo esto estará en el Museo del 30 de abril hasta el 3 de mayo. Con información de Óscar Suárez, informa Cuasar TV. ¿Cómo piensan los seis candidatos al gobierno de Michoacán? Así se presentaron cada uno de ellos al iniciar el primer debate donde estuvieron juntos. Así abrió la candidata del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa. Estamos en un momento crucial para nuestro estado. En esta elección vamos a decidir en dos alternativas. O seguimos con los gobiernos que han traicionado una y otra vez a los michoacanos, o tenemos un gobierno de verdad. Michoacán está lastimado. Tenemos un estado riquísimo y un pueblo pobre por razones obvias. Los gobiernos del PRI y del PRD nos vendieron con la delincuencia y se robaron el dinero de los michoacanos. Así lo hizo el candidato del Partido Humanista, Gerardo Dueñas. Soy ingeniero, soy abogado, soy doctor en Derecho, doctor en Economía. Tengo una maestría en Arquitectura Urbanismo, una especialidad en Fundaciones Públicas y otra en Comercio Exterior. La situación es que Michoacán y México, el pueblo de Michoacán, es una sociedad sin futuro. La propuesta es construir la sociedad del futuro, una nueva sociedad, un nuevo ser humano, un nuevo orden social, donde sea posible la libertad, la igualdad, la equidad, la seguridad y el mejoramiento de la vida con orden, en paz y con progreso. Así piensa el candidato del Movimiento Ciudadano, Manuel Antunes Oviedo. Hoy en Michoacán hay 300 mil jóvenes que no estudian y trabajan. Tres millones en la pobreza y otros cuatro emigraron por falta de oportunidades. Un millón trescientos mil están desempleados. Ciento treinta mil trabajan sin recibir ningún pago a cambio. Todo ello por culpa de los políticos de siempre, los que desde hace más de quince años han quebrado a Michoacán. Hoy hay dos proyectos en juego este 7 de junio, el de los políticos tradicionales y el de los ciudadanos que estamos cansados de más de lo mismo. De esta forma se presentó el candidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo. Vengo a convocar para que juntas y juntos vayamos a un nuevo comienzo para Michoacán. Una nueva etapa, que empecemos a escribir una nueva página en la historia de nuestro Estado. Tengo claro cuáles son los principales problemas de Michoacán. Primero, el desempleo. Segundo, la inseguridad. Para ello me he planteado cinco ejes fundamentales para resolver estos problemas. Hay que hacer crecer la economía para generar empleos y oportunidades para nuestra gente, sobre todo para nuestros jóvenes. Dos, necesitamos un Michoacán seguro. Tres, voy a encabezar un gobierno eficiente, eficaz, que entregue resultados y que se maneje de manera honesta y transparente con los recursos públicos. Cuarto, voy a encabezar un gobierno con mucho sentido social y compromiso con los que menos tienen, con los adultos mayores, con las mujeres, con los jóvenes y con las personas con discapacidad. Y quinto, un gobierno cercano con los ciudadanos. En su turno, así habló el candidato del PRI, Ascensión Orihuela Bárcenas. Soy Chón Orihuela, un michoacano como tú, que de niño aprendí de mis padres el amor por el trabajo y la importancia de servir a los demás. Desde joven, trabajo el campo y soy un emprendedor exitoso. Como alcalde, diputado y senador que he sido, conozco tus problemas y tengo experiencias para gobernar. Yo no te voy a mentir, te voy a decir las cosas como son. Como a ti, me indigna lo que sucedió en Michoacán por culpa de quienes nos gobernaron en los últimos sexenios. Ellos, en lugar de servirte, quebraron nuestro Estado y dejaron que avanzara la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado. Unos nos abandonaron y otros se enriquecieron. Y por el orden en que salió sorteada, así se presentó la candidata de Morena, María de la Luz Núñez. Soy madre de familia, soy hija, soy esposa, madre y abuela. Soy productora de café, cooperativista y amante de la propiedad social. Soy luchadora de toda la vida, una de la generación del 68. Soy política honesta, alcaldesa y secretaria de gobierno, presidenta del DIF en Tuxpan. Sé gobernar, sé legislar y dejé huella en los congresos del Estado de Guerrero y en la 57 legislatura federal. La histórica, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta. Figuré como secretaria en la directiva de instalación. Logré la aprobación de la ley que creó el Consejo Mexicano de Promoción Turística y la definición de los ayuntamientos como órganos de gobierno. Allí está mi nombre como mujer distinguida. Abandero como candidata de Morena a la lucha por la liberación de Michoacán, de las cadenas de la corrupción, del quebranto financiero, de la inseguridad, del mal gobierno. Al término del encuentro, los candidatos del PRI, PAN y PRD ya tenían preparada su declaración de triunfo en redes sociales y boletines de prensa. Habrá otro debate en las próximas semanas. Con información de Liceo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.